Digamos que este modelo que ustedes crearon de periodismo caracterizado por la sátira y el humor por el cual se destacó tanto Jaime Garzón y sus colaboradores quisiéramos saber cómo surgió la idea de hacer un programa así, digamos. El proyecto que se conoció después como Sociedad se le ocurrió a Paula Arenas que era la gerente de contenidos de la programadora en esa época para la televisión por concesiones, publicitación y la familia de ella tenía una programadora que se llamaba Cinevisión, también una agencia de publicidad y a ella se le ocurrió hacer un programa de humor y para eso llamó a su amigo de la universidad Rafael Chaparro, que era donde estaba estudiado en filosofía y Chaparro le dijo a Paula que se llamaba Arias y Troller que habían tenido una revista que se llamaba Chapinero como de humor político entonces básicamente ese fue como el origen del programa ya la forma que adquirió y el hecho de que estuviera Jaime Garzón pues eso ya fue parte ya del proceso como se fue desarrollando la idea digamos que yo a Jaime lo conocí cuando trabajaba en el diario La Prenta él estaba como amigo de una de las periodistas de la sección Bogotá y mientras ella terminaba su trabajo se metía a la sección donde yo trabajaba que era la de escultura, ciencia, la que se llamaba vida de hoy donde están como los temas culturales, los temas de salud, en fin y empezábamos a hablar y se presentó como el hermano del caricaturista Alfredo Garzón y ya cuando empezamos a reunir empezó a ir bastante y entonces empezó a imitar a presidentes y a alguien, era un personaje que era muy divertido entonces yo les comenté a los del grupo oye, conocí a una persona que si hacemos el programa algún día podría ser buenísimo para que lo presentara, para que estuviera ahí entonces básicamente fue así como llegó Jaime y luego ya cuando la programadora decidió poner el programa al aire llamaron a Francisco Ortiz en la dirección y Francisco Ortiz le dio la estructura al programa la estructura que tuvo Sociedad, se la dio Francisco Ortiz y trajo también a una persona que fue muy importante que es John James Orozco en la parte de edición de notas que maneja material de archivos entonces básicamente hacia grandes rasgos fue como surgió el primer programa donde salió Jaime que Sociedad que fue en el año 1990 que salió al aire por primera vez en octubre del 90 es más, el 31 de octubre me acuerdo que era el día de Halloween y ese proceso digamos que estuvo desde el año 89 hasta el 6 y hasta que se acabó el programa también en septiembre, octubre del 93 yo no entiendo uno por qué viene a estas fiestas siempre que uno llega a estas fiestas primero no se puede hablar segundo está lleno de gente el club de los lambones, el club de los que no yo no entiendo siempre hablamos es que relaciones públicas mira por ejemplo ese tipo que está parado allá si lo has visto, ese que está allá parado allá me cae requetemalia además es de un ridículo por favor qué sorpresa encontrarte aquí encantado porque usted lo ha pedido Colombia es un país rico demasiado rico en recursos hídricos se calcula que es la cuarta potencia mundial en esta materia con este potencial bien manejado podría generar electricidad en cantidades con base en el actual sistema de hidroeléctricas porque ustedes, directivos incompetentes del sector eléctrico, lo han querido ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina